Más al candidato al oficialismo. Sí. ¿Y cómo ves a la oposición? Seguís muchísimo, ¿no?, lo que pasa en la Argentina. Bueno, está la oposición seria, moderada, aburrida, que es la de Larreta o Bullrich. Y está la oposición rockera, ¿no? Rockera. Tragresora, que es la de Milley. Sí. Obviamente, la oposición de Milley es más sexy. Esto es evidente. Milley es mucho mejor candidato que Larreta o que Bullrich. He dicho candidato, ¿eh? Te atajás por lo que puede pasar si, en todo caso, gana un dirigente del perfil de Milley. Todo entraña un riesgo, pero uno podría decir que Larreta y Bullrich han ejercido posiciones de gobierno. Por lo tanto, están más habituados al ejercicio arduo del poder, ¿no? Este otro no. Este otro es un hablantín, es un charlatán. Es un gran orador de plazuela, ¿no? Es un rockero de la política. Va a entrar a la segunda vuelta. Es mi pronóstico. Su caballito de batalla es la dolarización. Sí. Es decir, que es eliminar el peso para siempre y que los argentinos paguen y vayan al supermercado con dólares. ¿Esto es posible para vos? Es una gran idea. ¿A quién no le gustaría en este país ganar en dólares? ¿A jubilado, al maestro, al policía? ¿No le gustaría? Imagínate. Imagínate que el jubilado, el pensionista que recibe 50 mil pesos, recibe 200 dólares. A un cambio favorable. Estaría encantado. ¿No es cierto? Ahora, ¿de dónde salen los dólares? Esta es la pregunta. Esa es la pregunta. No hay en el mercado argentino suficientes dólares para convertir todos los pesos endilecidos en dólares. Por tanto, habría que conseguir a alguien que nos dé muchos dólares prestados. Que no hay. Y no sé si alguien se anima, ¿no? Claro. Y además, serían menos de 200 dólares, no lo que ganas. No, serían 120. Sí. Y no sé cómo... Porque además hay inflación, ¿no? Claro. Pero la inflación, digamos, el que tiene ideas económicas más claras para atajar la inflación es él, me parece. Te escuché decir algo así como que es una voz interesante, ¿no? Que esté diciendo déficit, hay que achicar. Sí. Sí, pero que hay muchas cosas con las que no estás de acuerdo. Bueno, en cuanto al aborto, por ejemplo, no entiendo que sea un liberal y que secuestre la libertad de las mujeres embarazadas y las obligue a parir, aun si ellas, en el primer trimestre, no desean ser madres, ¿no? Esto me parece que eso es atentado contra la libertad individual. Ahí no lo acompaño. Ahora, entonces, ¿un buen candidato tiene que ser sexy, rockero? Sí, un buen candidato tiene que ser sexy, tiene que ser rockero, tiene que elevarte un poco, tiene que darte ganas de cantar, bailar, creer en el futuro, abrazar una esperanza. Este es un país profundamente desesperanzado ahora mismo. Y eso, ¿viste con la movilización de la selección? ¿Viste como algo...? Bueno, qué lindo eso, ¿no? De pronto la gente caminando por todas las calles rumbo al obelisco. Por supuesto. La Argentina va a salir de esto. Yo estoy convencido, yo soy muy optimista. Va a salir. Macri, lamentablemente, fue una oportunidad perdida. Él hizo su mejor esfuerzo para parar el incendio, pero acabó chamuscado. Yo creo que la Argentina va a salir. Te veo optimista y te decía antes que te peleó un poco, porque no se ve la aparición de un líder, salvo la de Milley, con todos los reparos que estamos poniendo. Si corres a Milley, vos estás hablando de una especie de rockero, pero que al mismo tiempo, que a la hora de llegar a gobernar, sepa lo que hay que hacer y lo haga. Bueno, no subestimemos a Milley. Hasta ahora se ha organizado de una manera más o menos eficaz, ¿no? De modo que ha demostrado que sabe jugar el juego del poder, de la política, de las alianzas y las confrontaciones. Yo dije la otra noche, y lo creo de veras, nadie está preparado para ser presidente de la nación. Nadie. Él no está preparado. Le hace falta un poco de aplomo. Le hace falta un poco de... Templanza. Templanza. Gravedad, prudencia, que era la virtud de los romanos, ¿no? Marco Aurelio. No gritar tanto, claro. No insultar tanto. Pero tampoco Bullrich está suficientemente preparado. Tampoco Larreta está preparado. El que está más preparado es Massa. Y es el peor de los cuatro. ¿Por qué está más preparado? Bueno, porque, en fin, lleva muchos años sirviendo al poder. ¿Tiene un poco de rock? No, a mí me parece que Massa es como Fouché. Es el eterno traidor. Es la perfidia pura. Funciona el jefe de la policía francesa. Sí. Que había sido ladrón. Exacto. El hombre que se acomoda. El hombre que, por trepar, pacta con Cristina, pacta con Alberto, pacta con quien tenga que pactar. Y entonces, ¿quién podrá salvarlos? Ustedes. Ustedes. No el gobierno. Ustedes. Hace falta un gobierno que entregue la libertad a los ciudadanos. Y que les diga, ahora el futuro está en manos de ustedes. El gobierno tiene que ser un árbitro. En el fútbol, el árbitro no se hace notar. ¿Verdad? Entonces, el buen árbitro es casi invisible. Yo creo que en eso mi ley acierta cuando dice, el gobierno no te va a resolver los problemas porque es el problema. Esto lo decía Reagan hace 40 años. Bueno, él también quiere disolver el Banco Central. Hay bastantes propuestas que no sé si podría llevar a cabo una vez que ganase. También es cierto que las otras propuestas ya se intentaron poner en práctica y no funcionaron. Claro, suena, digamos, inviable disolver el Banco Central. Yo no creo que haga falta disolverlo. Pero él comprende que la inflación es un fenómeno monetario. La inflación tiene que ver con la cantidad de dinero circulante de masa monetaria que hay en el mercado versus el correlato de la riqueza, que son los bienes y los servicios. Uno no puede darle a la maquinita, ta, 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 imprimir papel moneda, como si eso fuera crear riqueza. Eso provoca inflación. Está demostrado. Ahora, pero lo que hay que hacer es doloroso. Porque no es solamente dejar de emitir que ya es doloroso porque la Argentina no cierra las cuentas de ningún modo. Pero además tenés que hacer un montón de cosas que también implican dolor, sufrimiento e incluso protestas todo el tiempo. Porque hoy ya hay protestas todo el tiempo con 40% de pobres. Pero Menem lo hizo cuando Alfonsín le dejó una hiperinflación mayor. Fue posible. En Perú Fujimori lo hizo cuando Alan García le dejó una hiperinflación de millones, por ciento. Pero es otro país, me parece, ¿no? Claro, bueno, han pasado más de 30 años en ambos casos. Como varias crisis, ¿no? Entonces, te iba a preguntar eso. Si no viste en la calle, no sé si pudiste caminar algo o ver... Sí, he caminado y he hablado. Como un país que se cayó varios escalones, ¿no? Gente que está durmiendo en la calle. No sé si te tocó, espero que no. Acampes en toda la nube de julio. Bueno, lo sabés porque sos un gran periodista, ¿no? Pero eso no pasaba antes. No había 40% de pobres. La policía tenía que manejar los patrulleros mal, bien. Pero ahora no... Porque no pasa en el psicotécnico, ¿no? Esto es increíble. Entonces, hay más pobres en la Argentina, ¿no es verdad? En este momento hay más pobres en la Argentina que nunca en su historia. La pregunta es, ¿a quién van a votar esos pobres? ¿Van a votar a los que precisamente los han hundido aún más en la pobreza? ¿En la más abyecta miseria? Yo no creo. Yo creo que los pobres, los que acampan en la 9 de julio, los que no tienen donde dormir, un techo donde dormir, los que no pueden ahorrar, no pueden llegar a fin de mes, van a votar desesperadamente por un cambio telúrico, radical. ¿Quién encarna ese cambio radical? ¿Masa? Yo no creo. ¿De Pedro? Menos. Y entonces, ahí está mi ley. Jaime, ¿te quedás un ratito más? Vamos a ir a un corte. Cuando volvamos, tenemos más preguntas.